Vamos a trabajar por el bien de Tabasco y México, Juan Manuel Fósil Pérez. México, DF, 17 de octubre de 2012. Como reconocimiento a su experiencia, capacidad y desempeño, el legislador federal del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, fue designado presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, integrante de la de Medio Ambiente y de la de Fortalecimiento al Federalismo en la Cámara de Diputados. Vamos a responder a la confianza de nuestros compañeros de partido que me honraron con su confianza, pero principalmente a los mexicanos y tabasqueños, y asumimos con responsabilidad y compromiso la encomienda que nos dieron para estar al frente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y formar parte de la de Medio Ambiente y la de Fortalecimiento al Federalismo, expresó el legislador tabasqueño. Destacó que aun cuando tendrá la responsabilidad de trabajar en las tres comisiones con el resto de los diputados, se mantendrá atento a las necesidades de los tabasqueños y de realizar la gestión que se requiera, pero también vamos a apoyar con todo desde la Cámara y en Tabasco al próximo gobierno que presidirá Arturo Núñez Jiménez. Que no les quepa la menor duda de que vamos a trabajar por el bien de Tabasco y de México, afirmó. Agregó que no vamos a quitar el dedo del renglón para que Tabasco tenga mayores recursos y en ese sentido vamos a realizar las gestiones para que en las discusiones sobre el presupuesto de egresos, a nuestro Estado y gobierno les vaya bien. Nuestro próximo gobernador contará con nuestro respaldo incondicional para pelear por mayores recursos en el Congreso de la Unión y poder hacer frente a las necesidades de los tabasqueños, y más ahora que vamos a recibir un Estado endeudado, dijo. Reiteró que otro de los grandes temas que está en la agenda de los diputados del PRD en la Cámara de Diputados es el relacionado con el impulso de una iniciativa seria y responsable, para que estados como Tabasco tengan una tarifa justa y la Comisión Federal de Electricidad ya no continúe con sus abusos en contra de los mexicanos.